Este año tuvimos momentos muy tristes, donde llegamos a sentir frustración de tener que separarnos de nuestros seres queridos y amigos. Momentos donde evitar un abrazo o un beso se volvieron grandes actos de amor hacia la gente que queremos aún así nos hiciera sentir tristes. Pero gracias a la tecnología pudimos sentir cerca a los que queremos aún estando lejos, con mensajes, videollamadas, historias en Instagram e incluso grabando Tik Toks de Dani la Floja. ¡Holi! ¿Cómo están? Oigan qué felicidad, qué emoción por estar en otro vídeo más con ustedes. La verdad es que no quería dejar pasar este momento, este vídeo y esta Navidad para darles el mensaje que quería darles y que tenía para darles. Creo que 2020 ha sido un año que nos cambió y nos tocó a todos, de verdad nos hizo ver las cosas de una manera totalmente diferentes. Y hoy sí recuerdo mucho esas palabras, esos mensajes de papás cuando nos decían, es que lo más importante es tener salud y tener a la gente que queremos cerca. ¡Wow! O sea, de verdad, ahora más que nunca ese mensaje creo que resuena en todos nosotros y creo que hemos entendido, comprendido y estamos siendo conscientes de lo que significa. Sinceramente 2020 fue un año difícil, yo sé que fue un año muy muy duro para muchos de nosotros y en verdad creo que fue algo que nos hizo cambiar, nos hizo aprender, nos hizo tocar fondos, sentirnos tristes y ser más conscientes de la importancia de esos pequeños detalles, porque yo sé que aunque a veces no podemos estar o no pudimos estar cerca de la gente que queremos, de nuestra familia o de nuestros amigos, esos pequeños detalles que hacían que nos sintamos cerca de ellos o que sintieran nuestro apoyo o sentir el apoyo de esas personas que queremos, creo que eso es algo realmente inexplicable y algo que vino a transformarnos, algo que vino a hacernos aprender y entender muchas cosas. Y no quería pasar por alto este mensaje, creo que el video, el corto que vieron antes, no sé, espero que de verdad les haya llegado y hayan entendido la importancia de los pequeños detalles y también quería agradecerle a esas marcas que este año de verdad se unieron, comprendieron y fueron muy conscientes de lo que estaba pasando. Una de ellas y algo que me encantó y que vi un video en YouTube que ojalá puedan ir a verlo es el de Movistar que hizo un video igual muy bonito sobre los detalles, sobre sentirnos cerca de esas personas que queremos y demostrarles que estamos cerca y también todo lo que hizo, no sé, por ejemplo, por nosotros esta marca que bueno, al menos yo que la uso, que la consumo, el hecho de que ya no tuvieras que salir a pagar o ir a un centro de atención para poder checar tu factura o atender alguna duda, o sea, empezaron a atender por WhatsApp, empezaron a resolver dudas por WhatsApp, checar tus facturas o lo que sea por la app, la verdad es que se me hizo algo muy increíble y una forma de mantenernos cerca y mantenernos a salvo y eso de verdad que se agradece un montón por todas las cosas que hicieron también nuestros amigos o nuestra familia de estar cerca de nosotros, aunque tal vez no pudiéramos estar cerca con esos detalles, como les digo, por ejemplo, yo cuando estaba triste o me sentía como muy sola, pues no sé, mis amigas me mandaban mensajes o estaban ahí para mí en videollamada y me hicieron entender esa importancia, como les digo, de los pequeños detalles y del estar, entonces, nada, creo que fue un año que nos cambió y nos tocó muchísimo a todos, que nos hizo aprender muchas, muchas cosas y a valorar esos momentos cuando podemos estar con la gente que queremos en presencia, creo que este año hay mucho que agradecer, también mucho que aprender, mucho que valorar y pues nada, quería compartir este mensaje con ustedes en esta navidad, de verdad, muchas gracias por estar conmigo, por sumarse a esta familia, espero que tengan todos ustedes una muy bonita, muy bonita navidad, en serio, les mando un gran abrazo y espero verlos pronto en un próximo video, bye!